El gobierno mexicano tiene ante sí el reto de enfrentar a los grupos criminales respetando los derechos humanos de los civiles, una tarea que no es sencilla, pero que se ha puesto en el centro de las políticas públicas del país y del mundo, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. En entrevista con Roberto Rock para La Silla Rota, el funcionario federal habla de las encomiendas que le dio el presidente Enrique Peña Nieto al asumir el cargo en abril pasado y entre las que se encuentran garantizar la reparación del daño de las víctimas, materializar las reformas de 2011 y que todas las dependencias atiendan los protocolos en materia de derechos humanos. Casos como la ejecución de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, la desaparición de 43 normalistas en septiembre del mismo año y otros seis casos más con las mismas características en Chilapa, Guerrero, son los grandes pendientes del gobierno federal en la materia. Roberto Campa inició su vida política en el PRI, fue candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza en 2006 y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. En la actual administración ha ocupado cargos como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Buenas noches, como siempre es un gusto tenerlos aquí en la ciudad de Rota. Efectivamente, en esta oportunidad tendremos la posibilidad de conversar con Roberto Campas y Frían, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Roberto, muy bienvenido a la ciudad de Rota. Al contrario, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí, Roberto. Muchas gracias. Igualmente, creo que el tema que tienes recomendado desde abril pasado es una agenda central en lo que está pasando en el país, una agenda central para la propia evolución de la democracia mexicana. ¿Qué relevancia le das a tu tarea en este momento particular? Hoy los derechos humanos están en el centro de la política pública internacional, no solamente nacional. Nosotros hicimos una reforma constitucional en 2011 que cambió el paradigma de la Constitución. Roberto, nosotros quienes estudiamos derecho antes de ese cambio, lo estudiamos a partir de las garantías individuales. Las garantías eran los elementos de protección de los ciudadanos en nuestro país. A partir de la reforma de 2011 ya no hay más garantías individuales. Lo que hay ahora son derechos humanos y sus garantías. Y los derechos humanos normalmente considerados, generalmente considerados, son fundamentalmente los civiles y los políticos. Pero la realidad es que hoy el catálogo de derechos humanos incluye también los derechos sociales, los económicos, los ambientales, los culturales. Y se ha ido generando toda una agenda de derechos, digamos, de nueva generación le llaman. Exactamente. Y prácticamente todas las obligaciones del Estado pueden traducirse en términos de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho al agua o el derecho a la alimentación o el derecho a la vivienda, que responden a una lógica de política pública, son también exigibles a partir de esta lógica de derechos humanos en un entorno internacional en donde, y me refiero a la parte internacional, porque son exigibles no solamente frente a instancias internas, nacionales, sino que además son exigibles frente a instancias internacionales. Y estas instancias están pendientes del cumplimiento de nuestros compromisos. De hecho, la reforma de 2011 establece la obligación, por ejemplo, para jueces, tomar en cuenta las resoluciones internacionales, las convenciones internacionales que México ha firmado a la hora de emitir sus sentencias. Hoy todos los tratados internacionales son obligatorios. Por ello es que los jueces deben, al emitir sus sentencias, tomar en cuenta estas disposiciones, estos criterios. Además, la reforma planteó un esquema distinto de interpretación y en todos los casos, cuando hay conflicto de normas, se está por la norma que más protege los derechos humanos, sea esta una norma interna, una norma vigente en nuestro marco jurídico o una norma internacional. Entonces, la realidad es que, por sí mismo, el tema de los derechos humanos tiene hoy una gran relevancia. Hoy el paradigma constitucional gira en torno al eje de los derechos humanos y luego las condiciones también de nuestro país. Roberto, pues hacen que sea un tema histórico, pero también un tema muy vigente. Ciertamente parece una paradoja que en el momento en el que se decide hacer esta reforma en 2011, que debe transformar la relación de la propia sociedad con distintos actores, entre ella misma, ante la autoridad, ante el Estado, el tema de derechos humanos enfrenta un desafío monumental, colosal, por la violencia que tiene relación con el crimen organizado, por la violencia de actores del propio Estado, como los policías, como el ejército, como otros órganos, como las circunstancias que enfrentan los migrantes, por ejemplo, al pasar por México. Sin duda. Junto con esta búsqueda, digamos, de implantar con mayor profundidad el tema de derechos humanos, viene una serie de desafíos muy importantes. Sin duda. Y el tema de la violencia que tú comentas es uno de los espacios principales en donde se requiere ser eficaces en la contención de los grupos criminales, pero también se requiere hacerlo respetando los derechos humanos. Yo tengo la impresión, algunas veces, Roberto, que perdemos la dimensión del tamaño del reto que tenemos en materia de violencia y de inseguridad, y te explico por qué. La violencia en nuestro país, que hemos vivido en los últimos años, no puede separarse, no puede disasociarse del tema de las drogas, de las rutas de acceso de las drogas al mercado más grande del mundo, que es el mercado de los Estados Unidos. Los lugares que han vivido las crisis principales de violencia en los últimos años, todas han estado vinculadas con estas rutas de acceso de las drogas. Alguien podría decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo dice eso, Campa? ¿Qué es lo que está pasando en Guerrero? En Guerrero hoy tenemos un problema grave de producción de amapola y su transformación en heroína para surtir también a ese mercado. O Michoacán. En Michoacán tenemos un tema que está vinculado con el puerto, con Lázaro Cárdenas, después con la producción de metanfetaminas en la zona de la montaña, que también surten al mercado principal del mundo, que es el de los Estados Unidos. En ese mismo caso que Jalisco, por ejemplo, etc. Claro, o Colima, y naturalmente la frontera. Y déjame solamente dimensionar el tema, porque hace algunas semanas que estuvo aquí en México el expresidente Clinton, tú seguramente recuerdas que dijo, así como con toda claridad, que él pedía una disculpa, una disculpa por una decisión de política que se tomó en su gobierno, en el sentido de que las drogas no entrarían más a los Estados Unidos ni por agua ni por aire. Esto implica que las drogas entrarían por tierra. Y por tierra, pues la frontera, la única frontera que tienen los Estados Unidos con los países que producen drogas es México. Entonces, hay una decisión de política del país, principalmente consumidor, que nos pone a nosotros en una situación terriblemente compleja. Hoy la delincuencia organizada está vinculada de manera muy importante con estos flujos que tienen que ver con las drogas, y las drogas pasan por nuestro país. Entonces, pues muchas veces nuestras policías resultan ineficaces o penetradas, y me parece que tenemos que entender el tamaño y la dimensión de esta problemática para entender el enorme reto que tenemos como país. Y el tema es atender ese reto, el tema es ser eficaces en nuestra tarea que tiene que ver con la seguridad, y por otro lado, de manera alineada, también respetar los derechos humanos. Me parece, subsecretario, que sin embargo estamos dejando fuera, y te quiero proponer que lo abordemos en el segundo bloque del programa, la definición que yo creo que tiene que existir de que la primera tarea tuya como funcionario es asegurar que el Estado no viola los derechos humanos, asegurar que los órganos del Estado no atropellan derechos ciudadanos, y que el primer compromiso, digamos, la primera garantía que tiene que ofrecer un funcionario de Estado es impedir que eso ocurra, y creo que no estamos precisamente en esa realidad. Si te parece, desahogamos estas ideas en el segundo bloque. Claro que sí. Seguimos aquí, en la Silla Rota. Muchas gracias.